Soy Juan Ángel Casares, responsable de la parte de química inorgánica de la asignatura química experimental 4. En esta serie de vídeos os vamos a mostrar cómo se hacen los experimentos que están asociados a la asignatura en su parte de química inorgánica, con lo cual podréis tener al menos la impresión visual de qué cosas suceden en el laboratorio. Preparación de dispersiones en Nuyol para espectroscopía infrarroja. En el vídeo se muestra la preparación de una suspensión en aceite mineral de un compuesto sólido y su soporte entre láminas de polietileno para registrar su espectro de infrarrojo. Utilizaremos un aceite comercial llamado Nuyol. En este vídeo os vamos a mostrar cómo se prepara la muestra para hacer un espectro de infrarrojo en una dispersión en Nuyol, que es una marca registrada que corresponde a una mezcla de parafinas. Para ello necesitaremos la sustancia que queremos hacer en el espectro, en este caso es trifenilfosfina, el Nuyol, un mortero de ágata, un soporte para poner la muestra, bolsas de polietileno, una espátula pequeña y cinta adhesiva. Para preparar la muestra tomamos una pequeña cantidad de la sustancia, es suficiente con una punta de espátula. Debemos triturar la muestra hasta convertirla en un polvo fino. Esta es la parte más importante para que la dispersión sea buena y el espectro resulte adecuado. A continuación, con una pipeta añadimos una gota de Nuyol. Puede suceder que esta cantidad de dispersante sea excesiva. En ocasiones conviene poner una gota de Nuyol sobre una superficie limpia y tomar de allí pequeñas cantidades con la mano del mortero. A continuación, volvemos a triturar la mezcla con el Nuyol hasta conseguir una pasta homogénea que tenga la textura de una papilla espesa. Es muy importante que la mezcla sea muy homogénea y por lo tanto conviene ayudarse con la espátula para mezclar bien todos los componentes. Gracias. Una vez que tenemos una mezcla completamente homogénea la recogemos con la espátula y la ponemos sobre una lámina de polietileno que hemos cortado de la bolsa. Es mejor aprovechar los laterales de la bolsa de polietileno que vamos a usar porque así la muestra queda más fácilmente atrapada entre las láminas y se coloca mejor en el portamuestras. Aplastamos una lámina contra la otra con delicadeza para conseguir una muestra que sea traslúcida. La ponemos en el portamuestras y la sujetamos con cinta adhesiva con cuidado de no invadir la ventana por la que ha de pasar el haz de infrarrojo. A continuación ponemos el portamuestras en el soporte del espectrómetro y procedemos a registrar el infrarrojo. Para ello en el programa que normalmente está abierto simplemente tenemos que pulsar la opción de barrido. Una vez colocada la muestra en el equipo haremos clic en el símbolo de barrido en la barra superior. En unos segundos el aparato habrá registrado un espectro entre 4.000 y 450 centímetros menos uno. Si queremos que aparezcan las etiquetas de las bandas debemos hacer clic en rótulos, icono en el menú de la derecha. Normalmente las absorciones que nos interesan están en una zona determinada del espectro. Para escoger una zona del espectro haremos clic en el icono formato en el menú de la derecha justo debajo del de rótulos. Aparecerá un nuevo cuadro en el que se pueden escribir los límites que queremos seleccionar por ejemplo de 2.100 a 450 centímetros menos uno. Ahora podemos imprimir el espectro presionando el símbolo de la impresora en la parte izquierda del menú superior. Os recuerdo que en el campus virtual disponéis de información adicional acerca de esta serie de experimentos. Además de la bibliografía correspondiente podéis encontrar espectros de infrarrojo, espectros de resonancia magnética nuclear de aquellas sustancias que sean diamagnéticas, espectros de visible ultravioleta de las sustancias preparadas y siempre que se disponga de ello de los datos de las estructuras obtenidas por difracción de rayos X. Vosotros debéis interpretar los espectros correspondientes a las sustancias que habéis preparado y ver la concordancia de los datos experimentales y los datos espectroscópicos con vuestros compuestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!